Rosario, peatonal Córdoba, miércoles 31 de octubre 2012 aquí estamos presenciando el desfile tradicional que anuncia que ya llega la fiesta nacional de colectividades el 18º encuentro y fiesta nacional de colectividades del 9 al 18 de octubre siempre en el predio del monumento nacional a la bandera el vicepresidente de la fundación de colectividades extranjeras iba encabezando como autoridad Antonio Tosca vicepresidente de la asociación de colectividades extranjeras de Rosario y aquí la reina de colectividades 2011 con el estandarte de la asociación de colectividades la sociedad libanesa infaltable una de las principales colectividades fundadoras de la comunidad y aquí la reina de la asociación de colectividades y allá vienen los másticos del Centro Catalano El Centro Gallego de Rosario Haciendo su paso aquí por Pialenal Córdoba Junto Leira Dozon Canarias Islas Canarias La Asociación con la Colectividad Helénica Grecia Representado también en el Encuentro de Fiesta Nacional de Colectividades La Sociedad Polonesa Infaltable, la Asociación Eslovena Triglav La Asociación Andaluza también Centro Navarro de Rosario Presente también Por Bacilicata La Asociación Familia Calabresa Más en este momento también Familia Pia Montesa Centro Cultural Argentino Yemení Una de las colectividades más nuevas También presentes En colectividades Irlanda también representados El Centro Catalán Nuevamente La Asociación Civil Argentino Uruguaya La Colectividad Uruguaya también Todos los años aquí presente Un poquito más atrás Nos encontramos con Paraguay Casa Paraguay Casa Paraguay Casa de Rosario Y detrás de Paraguay El Centro Cultural Peruano El Centro Cultural Peruano También Una de las principales colectividades Siempre presentes Y la Colectividad Boliviana De Rosario también presente Mucho más atrás Se han quedado bailando Allá en la esquina De Corrientes y Córdoba El Club Argentino Brasileño Desde aquí se puede llegar A divisar algunas plumas Inconfundibles Con ustedes Gabriel Gómez Fiore En esta primera parte De la cobertura del desfile De las colectividades El tradicional desfile Que se hace una semana O diez días antes De la fiesta Y encuentro Que se hace cada año En el Monumento Nacional A la Bandera 50 colectividades Quizás un poco más Siempre más de 30 35 stands Diez noches Completas De ritmo Color Sabores Aromas Mucha actividad Más de un millón De visitantes En esta fiesta Es una de las más grandes De Latinoamérica Y por su espíritu Quienes conocemos Esta fiesta Desde el principio Decimos Que es la única En su tipo Ya que se trata De verdaderas colectividades Verdaderos grupos De danza Asociaciones Que tratan De mantener vivas Sus costumbres Los idiomas Originarios De sus inmigrantes Respectivos Y también Van pasando De generación En generación Las recetas De las comidas Típicas Los bailes Folclóricos De sus países Y regiones Como había anunciado Ya están aquí El centro Perdón El club argentino Brasileño De Rosario Poniéndole Ritmo Color A la tarde Rosarina En este Tradicional Desfile De Rosario sollricot De Rosario Ritmo De Rosario De Rosario Trasileño José Típicas De Rosario ¡Gracias! ¡Gracias! Y así pasaron las colectividades participantes de este desfile tradicional por la Peatonal Córdoba. Un desfile que todos los años anuncia la llegada de otro encuentro y fiesta nacional de colectividades.